Donde esta aqui el árvulo o no? Donde quiera cierto Uy Uy Ura La lleva el agua Uy La ponso que esta aqui la va A la madre Andale valientito Métete nada pues La ponso del agua Aqui mira abajo Esta la banqueta en este lado Esta donde esta? Esta chiquita chiquito Aja si La madre Jajaja 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 Los lentes acuerdate Jajaja 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 El loco nada, no tenia ganas de meter asi al rio Jajaja Jajaja ¿Qué? ¿Qué? Mira, me lleve el agua, mira. Contra la corriente. Imagínanos, los ríos macizos. Sí. Gracias por ver.